Era muy viejo el capitán y viudo y tres hijas guapísimas tenía Tres silbatos a modo de saludo les mandaba el vapor cuando salía Desde el balcón que sobre el muelle daba trazaban sus pañuelos miradioses Y el viejo capitán disimulaba la emoción entre gritos y entre toses El capitán murió tierra extranjera cayó sobre su carne prisionera Festín de las feroces abandijas Y yo sentí un amargo desconsuelo al pensar que ya nunca sus tres hijas nos dirían adiós con el pañuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!